Bueno, mis amigos, bienvenidos a Jugando Pelotas Duras. ¿Podrá o no podrá Ricardo Rosselló juramentar como delegado de la estadidad? Ese es el debate. Hay una jueza que acaba de decir que, por el momento o no, venimos con todos los detalles de qué se trata este caso nuevo del doctor Ricardo Rosselló. Pero, ¿qué otros temas vamos a estar discutiendo para ustedes? Freno a la certificación de Ricardo Rosselló como cabildero por la estadidad. Así lo ordenó una jueza a Comisión Estatal de Elecciones. ¿Será descalificado o no? Y llega al estudio de Jugando Pelotas Duras presidente de la Cámara, acusado de ser el cheche de la película. ¿Se defiende? ¿Y será que no vemos la luz al final del túnel? Siguen sectores a oscuras en Puerto Rico y le llueven las críticas a Luma. Así que, pendiente. Bueno, mis amigos, y aquí en la casa, un grupo de invitados de primer orden, comisionados electorales, fiscales, también del Departamento de Justicia. Viene una representación para analizar las estadísticas del crimen. Así que arranquemos a jugar. Pelotas Duras. Bueno, mis amigos, bienvenidos a Jugando Pelotas Duras. Gracias por su sintonía. Qué bueno que están con nosotros. Aquí el equipo completo, listo para jugar las nuevas entradas hoy. Doña Yolanda Vélez Arcelay. Saludos, Ferdinand. Saludos a los amigos que nos ven. Saludos, Leo. Leo Aldis, ¿cómo estás, Leo? Siempre contento de estar contigo, Ferdinand, contigo, Yolanda, con toda la gente que nos ve. Y la candela que viene ahora con ese tema, de si Ricardo Rosselló va a ser cabilero por la estadía o no. Bueno, puede o no puede. Vamos a ver algunas de las cosas que pasaron en esa vista hoy. Una vista muy particular, interesante, donde estuvo presente el doctor Ricardo Rosselló en esa vista donde se estaba debatiendo. Virtualmente. Virtualmente. Sí, se estaba debatiendo si podía o no podía ser certificado como delegado o cabileo de la estadía. Vamos a ver algunas de las cosas que pasaron ahí. De la misma forma que el compañero Martínez habla de que no se puede descalificar a alguien que no está calificado, utilizaría el mismo argumento para decir que bajo el artículo 8, tampoco Ricardo Rosselló es un candidato a delegado. Es muy fácil, y esto lo he abierto para récord, hacer una interpretación restrictiva o selectiva de oraciones en articulados de leyes especiales. Pero el título del artículo 8 son requisitos para candidatos a ser delegados. Y Ricardo Rosselló nunca ha sido ni candidato ni aspirante. Bueno, después de un gran debate de varias horas, ¿qué determinó la jueza? Vamos a ver esa parte en particular. Y este tribunal ordena al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y a la Comisión Estatal de Elecciones que se abstenga de certificar como delegado a la delegación congresional de Puerto Rico al amparo de la ley número 167-2020 al señor querellado don Ricardo A. Rosselló Nevares mientras este tribunal dilucida los méritos de este caso. Fíjense que justamente al lado de la jueza estaba don Ricardo Rosselló y se quedó básicamente, no reaccionó y su rostro se mantuvo básicamente intacto ante la decisión de la jueza en este caso muy particular. Aquí están cuatro de las personas que dominan el tema y oficialmente la persona que lleva el caso hasta el tribunal. Don Edwin Mundo, ¿cómo está usted? Comisionado del PRP. Buenas noches, Felina y los amigos de Pelotadura. Don Tonjito Cruz, comisionado electoral del PPD. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches, Fer. Nelson Rosario, comisionado electoral del Proyecto Dignidad y precisamente el que ha ido hasta los tribunales con este asunto. ¿Cómo estás, Nelson? Muy bien. Y Roberto Iván Aponte, comisionado electoral del PIP. Saludos, Roberto. Buenas noches, Felina. Voy a empezar contigo, Nelson. ¿Cómo resumes lo que ha ocurrido hoy? Yo entiendo que se hizo lo correcto. Es una vista de remedio provisional. La comisión estuvo trabajando un tanto errática, en mi opinión, con este asunto de Ricardo Rosselló y la candidatura, etc. Y la vista se va a ver pronto, el caso va a concluir pronto. Sí. Yo entiendo que la jueza va a hacer el caso pronto. Si ellos, si yo no he visto todavía lo que ella presentó. Si ella dijo la verdad, pues eso por su maria se va, prontito. Si mintió, bueno, pues entonces, esto se va como quiera, pero ahora hay que hacer pruebas. ¿Cuál es la probabilidad, Toñito, de que la jueza determine formalmente, definitivamente, de que no puede ser certificado, Ricardo, no sé yo? Bueno, los documentos que ha presentado el comisionado electoral del Partido Proyecto Dignidad, el compañero Nelson Rosario, son contundentes. Aquí hay evidencia que demuestra que él no tenía un domicilio electoral en la fecha en que él solicitó el voto adelantado por correo, voto ausente. Pero ahora más, porque ayer, esta mañana, fuimos notificados por el secretario de la comisión que acaba de llegar unos documentos de Virginia que dicen que él solicitó, un día después que el secretario solicitó a la jurisdicción de Virginia, llegó ahora estos documentos a la Comisión Estatal de la Ciudad, déjame tapar este número de seguridad social, que al otro día del secretario de la comisión haber solicitado esta información de actualización del registro electoral de Ricardo Rosario, él está pidiendo que lo quiten del registro, cancelar su registro electoral. Este documento, en la mañana de hoy, yo se lo envié a los fiscales especiales que estaban atendiendo el caso, porque es relevante a la solicitud de voto. Pero si él está pidiendo que lo quiten es porque estaba. Totalmente. Ustedes vieron esta mañana una controversia. ¿Porque estaba dónde? Para que la gente pueda entender. Registrado para votar en Virginia, al mismo tiempo que estaba registrado para votar en Puerto Rico. Y no puede estar en los dos sitios. Claro que, oye, no tan solo en Puerto Rico. Es un delito grave. Está registrado dos veces en Virginia. Aquí, lo más que podemos hacer es un asunto administrativo. Pero allá es un delito. Usted tiene doble registración. O sea, que puede haber algún tipo de sanción contra él allá en Virginia. Puede ser, puede ser. ¿Cómo viste la vista? ¿Cómo viste, Toñito? Claro que sí. Este mismo documento que tiene Toñito aquí, y vieron el diminuo del pobre Nelson, bien bajito, porque sabe que no va a ganar su caso, determina que Ricardo Rosselló no ha votado nunca en Virginia. ¿Y qué importa? Que nunca ha ejercido su voto en Virginia. ¿Qué importa? Que su domicilio, como él lo ha pedido y lo ha demostrado en Puerto Rico, es aquí en San Juan. Y él ha enviado sus documentos diciendo que su récord electoral está en Puerto Rico, que está registrado en Puerto Rico para votar, y que su domicilio es en San Juan. ¿Y qué es lo que dice San Juan? ¿En cuál parte? En San Juan, en el precinto 4. Pero dime, dime la dirección aquí ante las cámaras. En el precinto 4, en la dirección. Dirección. Que está en College Park. Tú lo tienes ahí, Toñito. No, no. Yo te escuché. El récord electoral dice que está registrado en el precinto 7. No, no lo dice. No lo dice. Nelson, Nelson, ¿no tú lo tienes registrado para votar? En el precinto 7, ¿verdad? En Villacarra. En Villacarra. Y llevaste una carta. En Villacarra. Por eso, llevaste una dimensión. Una residencia. Una información, una información falsa porque ya la había vendido. Déjeme tratar de descifrar. No dejan hablar. No, no, no. No, no, no. Termina él. Termina, termina. Y ha dicho claramente que su domicilio es en College Park. Y ahí se certifica Virginia que nunca ha pedido su voto en Virginia. Y él va posteriormente cuando se entera que está registrado para votar en Virginia. Dice, no, yo no quiero votar en Virginia. Mi única intención es ser conductor, tener licencia para guiar en Virginia. Y es lo que solicita. Y está claro ahí. Un 10 segundos, Leo. Yo escuchaba a la abogada del doctor Rosselló, la famosa abogada motorizada que es la abogada de Rosselló, decía que lo que ocurre es que cuando él sacó la licencia del Virginia, automáticamente lo registran como elector de Virginia. Y él solicita ahora cuando se entera que lo registraron como elector. No, yo no quiero elector de Virginia. Mi único interés es el elector en Puerto Rico, retirem de ser el elector. Este documento dice que eso no es cierto. La ley para habilitar a las personas a ser cabileros por la estadía o delegados congresionales. Requiere, una de las dos cosas que requiere es que la persona sea residente de Puerto Rico o de Washington DC. Eso es correcto. Ricardo Rosselló, ¿cumple ese requisito de al momento de haber sido seleccionado ser residente de Puerto Rico o de Washington DC? ¿Sí lo cumple o no lo cumple? De Puerto Rico, sí. ¿Lo cumple? No lo cumple. ¿Lo piensan ellos? Y la de Roberto. Sí, mira, a mí me parece que la juez está muy clara. Hizo una serie de preguntas en esa vista y me parece que es claro por dónde va. Hay unos documentos, como menciona Toñito, que presentó el comisionado del Partido de Dignidad. Son una serie de documentos que muestran claramente que ni tiene domicilio en Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Y no tienes residencia en Puerto Rico, no tienes residencia en Washington DC, como tú mencionas, Leo. La ley es sumamente clara. Pero Edwin dice que vive en College Park. No. O que vivía en la residencia. La domicilio de College Park. La expresión. Ellos mandaron investigadores. Ricardo Rosselló, una pregunta. Ricardo Rosselló, ¿votó en noviembre en Puerto Rico? No. ¿No votó? No. Él votó en marzo 21 con la dirección de College Park. Pero Edwin. Y votó, escucha, perdóname, y votó en mayo con la dirección de College Park. Lo están incriminando. Enviaron, ellos enviaron, ellos enviaron, ellos enviaron, ellos enviaron, ellos enviaron a investigar a la casa de los pueblos y ahí es que viene. Pero por favor, pero por favor, si el elemento de que aparece como elector hábil en Virginia es inconsecuente, ¿qué hace pidiendo que se le saque? Porque, por error, porque, Yolanda. Por lo descualifica. No lo descualifica, porque precisamente lo que plantean ellos es que él está inscrito allá. Él pide porque se da cuenta que la ley allí es que automáticamente te registran para votar. Y cuando se da cuenta de eso, va y solicita que él no tiene ningún interés porque su interés de votar es... Roberto, 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 pero partiendo de la permisa que Edwin dice que tienes razón. No tiene razón. Si tú te inscribes, Edwin, si tú te inscribes, partiendo de la permisa que tienes razón, tú te inscribes, o sea, sacas la licencia y automáticamente hay una certificación electoral tuya. ¿Tiene que llenar esto? ¿La invadida? Mira. ¿Tiene que llenar esto? Ferdinand. ¿El que llena la licencia en Virginia tiene que llenar este? La pregunta que hizo la juez hoy fue el 16 de mayo. ¿Estaba inscrito en Virginia o no? Y la respuesta es lo que dice Yolanda, como es que entonces el 9 de junio recientemente es que va a Virginia a decir, sáqueme de registro. ¿Y por qué? Es obvio que está inscrito y vive en Virginia. ¿Y por qué él quiere sacar que lo saquen si es inconsecuente? Porque no recibe allí. ¿Pero es inconsecuente para los efectos? Pero no es inconsecuente en el sentido que se llama. ¿Según tú? Pero la teoría de que él se entera. Si se mantiene ese registro o hace alguna gestión para votar, no es inconsecuente. Pero Edwin. Y cuando él se da cuenta... No, no, yo no lo digo, lo digo porque te pregunto a ti. Por eso, pero él retira su voto porque no es interés en votar allí. Edwin. Siempre ha hecho gestión afirmativa votar en Puerto Rico. Edwin. En el caso de la juez, perdóname, Roberto, en el caso de la juez, ya ya había decidido dónde el parking. Venía con sombrado para poder decidir en contra de Ricardo para retrasar el proceso. Ni siquiera permitió pasar la prueba de dónde, de la comisión estatal de la ciudad. Mira, mira. Dame a escuchar a Edwin. Dame a escuchar a Edwin. Dame a escuchar a Edwin. Es que Edwin dice lo que sea. No, yo digo que... Edwin dice lo que sea. Dice un montón de cosas que es para el grado y no tiene razón en lo que está diciendo. Al final vamos a ver quién prevalece, Edwin. Tranquilo. Al final vamos a ver quién prevalece. Oiga esto. Ella decía, su abogada, que él tenía un registro incompleto. Aquí, en este documento que lo envió Virginia, no es de la comisión estatal, decía que el 29 de enero él tenía un documento, una registración incompleta. En 20 años que yo llevo bregando con cosas electorales, jamás yo había escuchado un término como eso. ¿Usted o está registrado o no? Pensaría yo, para creerme eso, que él fue registrado del ombligo para arriba. ¿Tiene el número? En este documento dice que el mismo 29 de enero tenía un registro activo en Virginia. Ok. Toñito, Toñito y Edwin. Si en Virginia y no sé yo no vivía en Puerto Rico, ¿dónde realmente vivía? En el número de restaurantes. En el número electoral, exacto. ¿Dónde es el domicilio real de Ricardo y no sé yo? ¿Dónde es cuál? Pero es que quiero aclarar eso, pero discúlpeme, porque esto es un asunto técnico, un asunto bien técnico. Para que el público lo pueda seguir, no pueden hablar entre ustedes así, vayan paso por paso para que los amigos que nos están viendo puedan entender los asuntos, los aspectos técnicos. Dime, Leo, Leo. Por favor. Hay una diferencia en la ley, en términos electorales, entre lo que es una residencia y un domicilio. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Sí. La ley, sin embargo, esta ley de requisitos para los delegados congresionales, dice residencia, no dice domicilio. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Entonces, le pregunto, don Edwin Mundo, ¿Ricardo Rosselló votaba en Puerto Rico en el 2020? ¿Su voto electoral estaba activo en el 2020 y en el 2021? ¿Trabajaba en Puerto Rico en el 2020? ¿Trabajaba como maestro en Virginia? ¿Estudiaba en Puerto Rico? ¿Hacía algo en su día? ¿Es un diario vivir relacionado con Puerto Rico? El código electoral nuevo determina que el elector determina cuál es su residencia o domicilio basado en una alternativa. Si está fuera de Puerto Rico por alguna situación de trabajo, de estudio o situaciones personales y te permite tú seleccionar ese domicilio. Y Ricardo Rosselló ha seleccionado con el código electoral de Puerto Rico que su domicilio es College Park San Juan, Puerto Rico. Desde el 2019, Edwin, perdóname, desde el verano del 2019, Rosselló, ¿cuántas veces ha venido a Puerto Rico? Ah, su pregunta es a él. No, no, perdóneme. No, 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 ¿cuántas veces lo ha visto usted o lo ha visto el país? Él es gobernador. No lo veía el 17, no lo veía el 18, no lo veía el 18, no lo veía el 18. Dos años. Pero, recuérdate, yo no soy quien determina quién es el domicilio de Rosselló. No, no, claro. Igual que no sé dónde tú vives, Yolanda. Yo vivo aquí la RTM de todos los días. Pero no sé dónde tú vives. Por lo tanto, dónde vive él lo determina él. Una pregunta. Yo quiero que Ricardo Rosselló lo diga a abajuramento, que él tiene un domicilio en San Juan. Si nosotros vamos mañana a la casa de Ricardo Rosselló, ¿a cuál? ¿A la que dice? Vayan allí, vamos a ir mañana, que se los sueldo. Vamos, vamos a ir. A los suegros, a la casa de los suegros. Escúchame, escúchame, Jolanda, perdóname, escúchame, escúchame. Vamos a escucharlo, muchachos, vamos a escucharlo. Cuánta gente no vive con sus papás, con sus suegros, con sus tíos. Vamos allí, vamos a preguntarle a los vecinos, vamos a preguntarle a los dueños de la casa, vamos a ver si hay cuarto para los niños, vamos a ver si hay cuarto para la esposa, vamos a ver. En mi casa hay cuarto para mis hijos que viven en Orlando, Florida. Y fueron a lectores en Puerto Rico. Imagínate que ellos reclamen como domicilio uno de los cuartos que ellos ocupan cuando vienen a visitarme. No es por tu ley, por tu ley, no lo es. Vamos a preguntarle, vamos a preguntarle al emplazador que nos fue a buscar y le dijeron no vive aquí. Y por eso fue que la licenciada aceptó el emplazamiento, compañero. A todo eso le añadimos que en una entrevista en New York Times el año pasado, él dice que compró una casa en enero de 1.2 millones de dólares en Virginia. ¿Esa no es la casa principal de él? Perdóname, fue en enero de este año. No le dio 1.2 millones. Aclaro el récord. Si tú crees eso, el New York Times enero de este año que él dijo, y de hecho te dijo a ti, te texteó a ti, Ferdinand, que él había adquirido la casa por financiamiento. Pero yo tengo una pregunta política, ¿por qué usted representando al PNP defiende la situación de Ricardo Rosselló? Porque Ricardo Rosselló hizo esto fuera de los confines del partido y de la estructura del partido. ¿Por qué el PNP se siente compelido a defenderlo? Es una instrucción de Pedro Pierluisi. No, ninguna instrucción es que realmente él tiene la razón. Y lo vamos a ver al final del cambio. Esto es juguendo aportado, ¿verdad? Estamos en el primer inning. Por eso, ¿qué procede, Roberto Iván? Está en convenio. Vamos a ver esa línea de Edwin. Vamos a escucharnos. En la línea de Edwin, ¿qué procede ahora? La misma línea de Yolanda. ¿Qué viene ahora? Es el caso en su fondo, porque esto es un proceso interlocutorio. O sea, que el 1 de julio no entra. En lo que se ve el caso, vamos entonces a detener el proceso. Él no puede ser juramentado, no puede ser certificado del julio. Puede ir mañana al Supremo, certificar un caso y llevarse el trabajo al Supremo. Ahora, pregunta importante esa, por lo siguiente. Como no se ha certificado a Ricardo Rosselló, en caso de no poder certificarse, no hay que llevar a cabo una elección especial. Ok. Si se certifica y hay que ir al tribunal, elección especial y fondos públicos. 1.8 más. Una segunda elección. Una segunda elección. Ok, vamos a hablar de eso. Si finalmente el tribunal determinara que no puede ser certificado, ¿qué ocurriría? ¿Verdad? Con Rosselló, si tiene oportunidad de hacer algún planteamiento adicional, si hay que hacer una nueva elección. Todo eso vamos a discutirlo cuando regresemos a la pausa. Pero Margarita tiene ya a los próximos invitados ya en la caja de bateo, Margarita. Pero mira, Ferdinand, la verdad que la política levanta pasiones. Dios mío, este estudio, mira, este estudio está que arde. En breve, nosotros regresamos con la reacción de un grupo de fiscales. Mírenlos aquí en pantalla, respetados abogados. Van a estar analizando la determinación de la jueza en el caso que paraliza la certificación del exgobernador. Pero más allá de eso, mucho más, van a estar hablando sobre la ola de violencia en el país. Y mire, ¿cuántos casos se esclarecen? Pues mire, hay sitios que cero. Venimos. Bueno, mis amigos, el debate fuera. La pausa estuvo buenísimo también con estos cuatro comisionados electorales. Ahora, la pregunta... ¿Qué digo yo estos tres contramitos de la vida? Me imagino esas reuniones en la comisión. Así es. Pero parece que se divierten. Yo pregunto, ¿Ricardo Rosselló tenía que estar en esa vista? No. No tenía. ¿Qué hacía Ricardo allí? A alguien le recomendó mal, pienso yo. No tenía que estar. Yo creo que como cualquier ciudadano que lo están compidiendo a un juicio, quiere ver cuál es el proceso en el que está envuelto. Y no tiene ningún problema en dar cara. Y estuvo allí dando la cara. Cuando otro se esconde, él da cara. Ok. Segundo, ¿qué pasa? Vamos a tener los dos escenarios. Primer escenario. Pierde el juego Ricardo Rosselló. El tribunal determinado es que no puede ser difícil. ¿Qué ocurre? Bueno, es que eso no va a pasar. Yo no hablo cosas que no van a pasar. Al final del camino... Ya perdiste una primera entrada. Está bien, estamos en la primera. Cuando lleguemos a la novena, esto no se acaba hasta que se acaba, como decía yo Guiberra. Y en la novena fue el día, tú vas a ver quién gana. Tranquilo. Pero Roberto, Iván puede contestar quién está la lista. ¿Pero qué pasa? ¿Verdad? Después de... Pero, Fernando, Yolanda, ¿qué ocurre? Esa es la opinión de él, ¿qué ocurre? Eso mismo que va a entender. Eso hay que resolverlo. Ajá. Eso hay que discutirlo en la comisión. Pero lo lógico es que el que haya llegado quinto, la hacienda al cuarto, si le interesa. Esta ley, distinto a un alcalde, un legislador municipal, un legislador estatal, gobernador, comisionado, que tienen sucesores por la propia ley, esta ley no tiene eso. Esta ley dice que si una persona descalificada en el proceso, después de electo, hay que celebrar una nueva elección. Mi teoría, es la mía, no la he compartido con los compañeros, es que si él no fuera certificado porque no cumple con un requisito, la comisión podría mirar el que llegó quinto en este caso. De hecho, el juez presidente estuvo aquí y dijo que si se certificara y lo descualifican, habría que hacer un segundo evento electoral. Por eso es importante lo que ocurrió hoy. Pero entonces, esa persona, si es descualificado sin haber sido certificado, procedería que Arnaldo Claudio fuese la persona... No, no es Arnaldo Claudio, pero hay algo que señalar. Recuerden, todavía ninguno ha sido certificado. Ninguno. Hay que estar seguros de estas elecciones que hayan entregado todos los documentos y que cumplen. El único que ha cumplido hasta hoy es Ricardo Rocío. Los otros cinco no han cumplido. Pero si no, ninguno ha cumplido. Entregó todos sus documentos al día. Pero si no es tan certificado que sea. No, no, yo te invito a que veas el expediente. Yo lo vi, yo vi el expediente. Y viste las planillas, y viste los documentos. Y no está duramentada, no cumplió. Está duramentada. Lo que pasa es que en Washington DC dicen que Juan y Puerto Rico caen bajo la revolución de Estados Unidos, y no hace falta certificado. Le, no, le, le, le. Oye, tú no eres notario, mi chico. Claro que no. Le, la ley está allí. Literal. Pero, 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 que sea. Te lo voy a enviar, Nelson. Le hace falta el conticlérselo. En DC donde lo juramentó, excepto para Puerto Rico y Juan, porque lo constituyó en parte de los Estados Unidos. Nelson, 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 si el acceso que tú tuviste a esos documentos que le llevaste al tribunal tú lo tuviste y se lo sometiste al juez presidente, ¿qué pasó en la comisión que no han hecho nada con esa documentación que le llevaste al tribunal y que ya detuvo la certificación? Pues gracias por la pregunta. Lo que resolvió el juez es que nosotros los comisionados electorales, para poder cumplir y hacer cumplir la ley, que es lo que dice la ley, tenemos que presentar querellas juramentadas con conocimiento personal. ¿Y eso es así? Eso no es así. Eso no es así. Eso es imposible. El juez presidente, Roberto Iván, está arrastrando los pies en esto, pregunto. El juez presidente Rosado Colomer. Para darte un ejemplo, ¿qué ocurrió? Nelson presenta el documento de que Ricardo Rosado estaba inscrito en Virginia. Ante la presentación de ese documento, el presidente le pide al secretario de la Comisión Estatal Nacional hacer la gestión en Virginia para certificar eso que había hecho Nelson. Llega una respuesta en la negativa. Nelson acude nuevamente y se lo dan al comisionado electoral de Partido Dignidad. O sea, arrastra a los pies la Comisión Estatal de Elecciones hasta el día de hoy, que por la mañana nos llega a nosotros una información, que es la que hemos dicho hoy, donde Ricardo Rosado, el 9 de junio, se retira, retira su registro de Virginia. Contra, hay algo raro aquí. ¿Por qué no hubo la gestión en el momento que va por segunda vez Nelson a hacer esas gestiones? O sea, hay que tener esa iniciativa. Virginia le dijo al presidente de la Comisión que necesitaba un caso legal donde lo autorizara a eso. A lo mejor que la cosa es completa. ¿Dónde le ha hecho la consiguió? No sabemos. Pero esa fuera a ser. ¿Ustedes saben claramente lo que dijo Virginia? Que había que traer un caso legal. Edwin, el propósito de los delegados, ¿verdad? La verdad es que cambieleen por la estadidad. Se retrasa ese ideal, se retrasa, se ralentiza la consecución de la estadidad con la ausencia de Ricardo Rosado. Se fue al traste de la estadidad sin Rosado. Esto se va a resolver antes del 6 de julio, tranquilo. Tranquilo, antes del 6 de julio va a haber un delegado que se llama Ricardo Rosado, juramentado en plazo. ¿Esto puede llegar al Tribunal Supremo? Sí, claro que sí. Y esa es la confianza que... No, la confianza de nosotros es que la razón está ahí. Y no hay razón para que la juez haga lo que hizo hoy. No pasó pruebas, lo decidió evidentemente. De hecho, yo se lo llamo en abogado. Esto está decidido. ¿Van a pelar? Porque lo tiene la juez de León, que va a decidir como buen popular, a favor de los populares. Eso no es eso, pero lo que pasa es que... Pero van a pelar. Lo que van a pelar. Es un batazo. Van a pelar. Claro, el peligro con ese argumento es que se puede decir lo contrario cuando haya jueces que se identifiquen o hayan sido nombrados. Mira, Leo, esta es la diferencia, porque eso es lo que van a decir los populares, pueden decirlo si llega al Supremo. Juego, Leo, esta es la juez más revocada por operaciones y Supremo en Puerto Rico. Busca su récord. Es la juez más revocada en el Tribunal de Instancia en San Juan. Ese es el récord de ella, todo el mundo lo sabe. Él te dice lo que sea. Busca el récord de él, discutir con Edwin. Por Edwin, hermano. ¿Y para cuándo es la vista o el momento? ¿Qué procede ahora en términos del Tribunal? ¿Qué procede? Tenemos 24 horas para presentar nuestro... Lo que vayamos a decir con relación a la moción que presentó el querellado. De nuevo, si dijo la verdad, por sumar ya se va mañana mismo. Si mintió, bueno, se va como quiera. El documento que se somete al tribunal se entiende que está juramentado, ¿no? Sí, es la contestación de Ricardo Rosselló ante la querida que el presidente... Tiene esta juramentada. Yo quiero destacar que hicimos un acercamiento al abogado de Rosselló para ver si quería traer los argumentos y contar. No nos pudo contestar o no nos pudimos contactar. Pero seguimos con la línea abierta para ver si ella puede incorporarse en algún momento del programa o si no, mañana con nosotros para ampliar los detalles. Ustedes han roto récord de mensajes. Esto está en el Facebook, vayan a explotar mensajes. No sé si es por Edwin Mundo o por Nelson. Por Nelson. Está pegado. Bueno, gracias a los cuatro. Vamos a ver qué pasa con este tema. Vamos a monitorearlo y lo vuelvo a llamar. Pero Margarita tiene más invitados. Margarita. Así es, Ferdinand. Bajo el porciento, bien bajito el porciento de asesinatos esclarecidos en lo que va de año. Los asesinos dicen estar por la libre. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Lo discutimos. Además, tenemos la crema de la crema. Respetados exfiscales de Puerto Rico analizan la determinación de juez en caso de Ricardo Rosselló. Usted no se mueva. Venimos pronto. Bueno, mis amigos, seguimos con ese tema. Vamos a darle continuidad a lo que ocurrió en esa vista y el desempeño de los abogados y todos los tecnicismos legales. Aquí tenemos un panel de lujo de fiscales aquí para ver qué opinan sobre todo lo que ha ocurrido hoy. Los fiscales, Osvaldo Carlos y Don Enrique Cabán, ¿cómo están los dos? Un placer estar con ustedes. Buenas noches, un placer. Qué bueno. Y la licenciada y es fiscal federal, María Domínguez. ¿Cómo está, licenciada? Encantada de estar aquí. Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué le parece, Osvaldo, todo lo que ha ocurrido en este proceso y este debate con los comisionados electorales en términos legales? ¿Cómo ves ese caso? Pues mira, tú tienes que echar un poquito al lado a Ricky y pensar que lo que van a decidir los tribunales va a impactar a muchísima gente y no solamente a Ricky Rosselló. Si toda esa población de puertorriqueños que está allá afuera, que tiene una casita aquí en Puerto Rico, que vienen de vez en cuando a visitarla, que tienen su casita de campo allá, que tienen su residencia principal allá en Estados Unidos y que quizás hasta ni votan allá, porque en Estados Unidos no vota el porciento de personas que votan acá. Si porque no votan allá y tienen una residencia acá, pues significa que van a poder venir a votar a Puerto Rico olvidándonos de lo que son los test objetivos que siempre se hace para estas cosas, que es dónde tú trabajas, dónde tienes tu cuenta de banco, dónde tú tienes tu licencia de conducir, dónde estás inscrito para votar. O sea que todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor como ciudadanos, ellos lo tienen pero lo tienen en otro lugar y acá están huérfanos de toda esa estructura, todo lo que tienen es la casita y una dirección. O sea que se abre una estampida para que vengan a votar. Si a esa gente la vamos a dejar venir a Puerto Rico a votar. Ese es el test. ¿Ustedes tuvieron oportunidad de ver la vista? No, yo no la vi. Parcialmente, la vi un poco. ¿Y qué opinión te merece, Osvaldo, el desempeño de los actores legales, de los que estaban llevando el caso? Le voy a preguntar, es media cargada. Pero me parece que la parte promovente hizo un buen trabajo en su caso. ¿Qué le parece, licenciada, el tema, lo que estamos discutiendo, cómo lo analiza? Bueno, yo creo que tiene varias vertientes y yo creo que hay que separar el tema de si hubo una falsedad deliberada en el documento, donde obviamente el análisis es muy distinto, porque ya estamos hablando de posibles cargos penales. Y creo que Leo hizo una muy buena pregunta, que es que el formulario lo que dice es residencia. Uno puede tener más de una residencia, aunque uno tiene nada más que un domicilio. Bueno, pues las exigencias de la ley, las exigencias de la ley, y si cualifica, pues cualifica, y si no, pues no cualifica, ¿verdad? Pero cuando se habla de definir una posible conducta punible penal, tienen que estar las cosas muy claras, porque hay que probar una intención criminal, y si había algún tipo de ambigüedad en el documento, pues eso obviamente mitiga a favor de la persona que cometió el error. O sea, usted lo que dice es que, aun si sale mal en el proceso civil electoral, de que no puede ser consignado, no puede ser ratificado como cabildero por la estadidad, eso no significa, el que salga mal en ese proceso civil, no significa que necesariamente debe enfrentar un proceso penal donde se requiere más pruebas y se requieren otros estándares. Podría salir mal civilmente y no tocarse criminalmente. Correcto. O podría salir mal en las dos también. También en los escenarios se dan dependiendo los hechos del caso. Ahora María, hay puertorriqueños que tienen su casa aquí y tienen un apartamento en Miami. Pues tú puedes argumentar que esa gente tiene dos residencias. Ahora, si yo tengo mi casa en Virginia y pongo la dirección de mi suegro, ¿eso también en mi residencia? Bueno, depende, yo diría que depende cuántas veces al año tú visitas esa casa y te quedas como si fuera tu casa. Y no has venido en dos años a casa. Ah, bueno, pues ya me estás cambiando los muñequitos. Yo lo que estoy diciendo en el abstracto, que uno puede tener más de dos residencias, más de una residencia, en el abstracto, pero habría que analizar los hechos particulares de cada caso para determinar si realmente era una residencia o no. Erick, ¿cómo es tu análisis? Bueno, a mí me parece que va a ser una cuestión de prueba, pero aquí el elemento mental, la intención del elector es fundamental. Uno quiere ponerle residencia al doctor Rosselló y dónde es el domicilio. Personas extrañas quieren decir, tu domicilio es este. Pero hay que considerar en realidad cuál era la intención de él. Y desde el punto de vista criminal, pues yo lo veo un poco difícil, porque en la medida que la solicitud hable de residencia y él, su voluntad, sea estar aquí, que este sea su domicilio, pues puede haber pruebas para impugnarlo, pero va a tener mayor peso la intención del elector. Sí, y si la ley, ahora estás hablando en términos del documento de votante, pero en el caso de la ley electoral, ¿verdad? Lo que requiere y lo explícito que es con qué residencia, qué domicilio, en cuanto a las propiedades, como mencionaban los comisionados, que parece que es bastante explícito. Bueno, pero es prueba para impugnar, para cuestionar la legada voluntad del elector. Certificarlo es una cosa y consecuencia penal es otra. Claro, y desde el punto de vista criminal, pues como el cuantum de pruebas más allá de dudas razonables, veo pocas probabilidades de que se pueda erradicar un caso, no así quizás en el proceso. ¿Será este un comportamiento? Por ejemplo, estoy viendo algunos mensajes mientras conversamos de gente que dice, bueno, yo estoy viviendo en los Estados Unidos, pero voy mucho a Puerto Rico y me quedo en casa de mi papá y voto todas las elecciones. O sea, parece ser que es un comportamiento de mucha gente. Tú no sabes la cantidad de gente que vota. ¿Verdad? Podría ser que muchísima gente haga eso. Ahora, voy a hacer una corta pausa, regreso un poco más con este, porque todavía queda mucho que discutir sobre este tema, y también ya les adelanto que vamos a estar discutiendo el tema de lo que está pasando con Luma y la falta de energía a través de todo Puerto Rico. Venimos rápido. Bueno, mis amigos, hay otros casos calientes también en los tribunales de Puerto Rico. Leo tenía un caso que quería destacar, Leo. Seguro que sí. La jueza Nerisbel Durán Guzmán ha establecido enero de 2022 va a ser la nueva fecha de juicio para el caso de Pablo Casellas. Obviamente ustedes saben que esta es la segunda vez que va a juicio, porque la primera vez se halló culpable por un jurado que no fue unánime. Y ustedes saben que el Tribunal Supremo de Estados Unidos y el puertorriqueño dijeron que de ahora en adelante todo juicio tiene que ser unánime si la convicción en un caso criminal. ¿Qué ustedes esperan que pueda pasar en esta segunda ronda del juicio contra Pablo Casellas? ¿Va a haber algo distinto de lo que sucedió en la primera vez? Yo espero que sí, porque la primera vez se tardaron un año en seleccionar el jurado. ¿Un año? Un año. Que eso es una barbaridad, que eso no debe ocurrir en la Corte Federal. Tú escoger un jurado, a veces escoger el mismo día, tú lo sabes. Y si es un caso demasiado complejo, quizás tarde una semana, como el caso de Aníbal Acevedo Vilastro, como una semana, ¿verdad? La selección del jurado. Pero un año tenemos que bregar con eso procesalmente en Puerto Rico, porque eso es totalmente ridículo. Pero lo que quiere decir eso es que si empezamos el caso de Casellas en enero del 2022, vamos a llamar al primer testigo en enero del 2023. Y precisamente en esa línea es bien cuesta arriba, tanto para el Ministerio Público, el traer a los testigos de nuevo, traer la evidencia y para el acusado tener el dinero para sostener un procesamiento, un proceso igual, difícil, ¿no? Otro juicio, para las dos partes es compleja, ¿no? Yo creo que él lo puede sostener porque puso una fianza de 2 millones de pesos en cash. Ok, ya tiene, tiene aguante. Yo creo que puede pagar abogado. Pero para usted que fue fiscal. Bueno, y también, María. Bueno, pues mira, un segundo juicio representa que ya ambas partes saben lo que es la evidencia que han presentado. Ya tuvieron el ensayo. Ya tuvieron el ensayo general. Y particularmente para el acusado, donde las reglas de procedimiento tal vez no proveen para que todo se entregue, ¿verdad? Ya ellos han visto el caso del gobierno. También la defensa del acusado, pues el gobierno también la ha advertido. Pero ha transcurrido tanto tiempo y habría que ver de qué manera ambas partes han analizado la presentación de su caso, particularmente el acusado que salió convicto, ¿verdad? Y ha analizado cómo va a mejorar esa defensa. ¿Qué otras estrategias se pueden presentar? ¿Qué otras pruebas se puede traer otros testigos? Pero tengo que decir que como exfiscales que los tres somos, mi experiencia ha sido que el transcurso del tiempo no favorece al gobierno. Y en ese sentido, no favorece el tiempo al gobierno. Y ante el hecho de que la convicción fue 10 a 2, 11 a 1, no recuerdo. 9 a 3. ¿No piensas que sería bueno que la, por lo menos de parte del gobierno, tratar de buscar una transacción que resuelva el caso? Quizás con menos tiempo de pena, pero que resuelvan el caso. No creo objetivamente que de ninguna de las dos partes haya ánimo para hacer una transacción. Por el peso del público, de la gente atendiendo... Definitivamente un caso de alto interés público, un impacto bien fuerte en el pueblo de Puerto Rico, un caso de violencia doméstica que precisamente es algo que se está fiscalizando ahora más que nunca. Pero la defensa ahora está en mejor posición, obviamente, en un segundo juicio, en el primer juicio. Y mucho más cuando en el segundo juicio el jurado tiene que resolver la culpabilidad por unanimidad. Una cosa que no estaba en el primer juicio. Eso sí es difícil. Ahora que es una carga más fuerte para el Ministerio Público, la defensa por otro lado tiene el beneficio de una regla 6, de una vista preliminar, de un juicio en su fondo, transcripciones, declaraciones juradas, muchas herramientas para poder impugnar los testigos del Ministerio Público. O sea, que las probabilidades de que Casella salga por la puerta ancha... Existen las posibilidades ahora, las posibilidades que son mejores ahora que en el primer juicio. ¡Guau! Mira para allá. Esa es la estrategia de tener un buen abogado que puede desarrollar esas estrategias a largo plazo. Como dice Ernie, en la mesa de la defensa van a estar las transcripciones de los testimonios de todos esos testigos que están hablando allí de unos hechos que ocurrieron hace 9 años atrás y que se tienen que acordar de lo que dijeron en el juicio hace años. Y si el testigo... Y si el testigo... Y si el testigo, por ejemplo, dice allí en el juicio que el carro era azul, busca en la transcripción y ves que dijo en el primer juicio que el carro era verde y lo... Se ha hecho... Y por otro lado... Se mueren, se enferman, se ponen viejos, son las mismas cosas los testigos. Pero se supone que el gobierno también haga un mejor trabajo de preparación y que esos testigos estén familiarizados con su testimonio previo. Y que hay un testigo aquí que es fundamental para el caso, que no sé por dónde está ese testigo, porque fue la persona que tenía tratamiento de droga, que llegó en el tren urbano y camino y demás, que ese es el que pone a Casella allí con su vehículo tirando el arma. Sí, pero eso es secundario. Para mí la parte principal de este caso es un caso donde no hay testigo. Ocurrió en la intimidad de un hogar. Aquí la prueba científica es contundente desde el punto de vista científico y forense. La prueba en contra de Casella, que desde ese punto de vista pues tiene una posibilidad todavía el ministerio. Qué interesante. Vamos a ver qué pasa con Casella, que se hace un caso que cuando arranque, sin duda alguna, se va a quedar otra vez otra vez con el Tero. El 31 de enero del próximo año. Bueno, y hablando de casos, precisamente de casos criminales, en unos instantes vamos a retomar el tema de Puerto Rico. La baja en el esclarecimiento de casos criminales en Puerto Rico es sorprendente. Los escuché a ustedes en la radio, analizarlos, sin duda alguna, es demasiado bajito. ¿Por qué tantos crímenes y tan pocos resueltos? Vamos a hablar de eso brevemente. Pero Margarita tiene información importante para ustedes. ¿Quiénes son los próximos invitados, Margarita? Mira, así es Ferdinand. No hay duda que para llegar lejos y para progresar hay que moverse. Esto es justamente lo que Ferdinand dice. Eso es una de sus integraciones para ayudar, ¿verdad?, aquí a todos en la comunidad. Pero mire, tenemos ahora aquí con nosotros en el estudio representantes de la Autoridad de Energía Eléctrica. Este problema, mire, no da tregua. Sectores a oscuras, distintas comunidades se quejan de los apagones. Pero ¿será que Luma algún día va a encontrar un portavoz que nos diga qué está pasando? Con eso venimos. Usted no se vaya lejos. Bueno, mis amigos, durante las últimas semanas ha estado viéndose muchísimos casos aquí criminales en Puerto Rico, donde se ha complicado el tema de los crímenes en Puerto Rico. Y esté invitado para analizar estos temas a la licenciada Janet Parra. Licenciada, ¿cómo está usted? Buenas noches. Encantado de tenerlo aquí. Y también está con nosotros un representante de la Policía de Puerto Rico, con quien quisiéramos conversar, Conorel Roberto Rivera. Conorel, ¿cómo está usted? Bien, bien. Buenas noches, Ferdinand. Buenas noches, Yolanda. Y buenas noches, Leo. Buenas noches. Bueno, yo le quería preguntarle, licenciada. El tema del esclarecimiento de los casos criminales en Puerto Rico salió a relucir una estadística que le para los pelos a cualquiera, no tengo el número exacto, 250 y pico de casos de asesinatos en Puerto Rico y solamente se han esclarecido unos 35 o 40 casos, que es un 17, un 15, pongámoslo un 20% de esclarecimiento. ¿Por qué tan bajito el esclarecimiento de asesinatos? Hay miles de personas que han cometido, perdón, hay cientos de personas que han cometido crímenes y que están en la calle que no se han podido enjuiciar. ¿Por qué? Bueno, la realidad es que el Departamento de Justicia lo que trabaja es con la litigación de esos casos. En ese sentido, el esclarecimiento de los casos, que es una cosa muy distinta a lo que es la convicción, pues le toca al negociado de la policía de Puerto Rico. Así que esa pregunta, quien se la puede contestar es el Teniente Coronel. Teniente, cuéntame. Hola, Ferdinand. Como bien dijiste, realmente al 31 de mayo habían ocurrido 243 casos y teníamos en el año 2021 41 casos esclarecidos de esos, que hace un 17%. Pero hay que resaltar también una labor que se realizó de años anteriores y que culminó con la erradicación de cargos en este año. Y de eso estamos hablando de 38 casos más que hacen el 79. Dentro de ese 243, nosotros tenemos 79 casos en lo que va de año que se han erradicado. O sea, eso significa un 33% y cuando lo medimos en la media de porcientos de esclarecimientos año tras año y si buscamos el 19 y el 20, esa viene siendo, pues al momento el trabajo se ha ido haciendo porque los casos del año pasado, cuando culmina el 31 de diciembre, no se engavetan. Continúan un proceso investigativo y si al día de hoy logramos la erradicación de 5 o 6, se cuentan bajo este año como esclarecido. Ocurrió en el 2020, pero el esclarecimiento fue en este año. Pero precisamente, perdóneme, para los efectos de lo que le interesa al país es que si hay un delito, se halle al culpable y que se le procese y que logre la convicción. O sea, que puede que ese porcentaje que estamos hablando es mucho más bajo porque, como dice la fiscal, no necesariamente implica convicción. Lo que pasa es que también tenemos que entender otra situación dentro de este evento. Mire, hay una serie de casos y ustedes saben que no todos los casos se pueden esclarecer al mismo momento. Aparte de eso, dentro de esos eventos que ocurren como asesinatos, quizás hay una percepción de que queda impune por un lado porque no se ha erradicado el asesinato, pero hay otras estrategias que está corriendo lo que es negociado de la policía en contra de estos gatilleros. Pero, coronel, yo puedo entender muchas razones, pero usted tiene que ser, ¿verdad?, reconocer, y no es que usted sea el responsable de todo, pero usted tiene que reconocer que es bajo. El esclarecimiento en este país que... Claro. El esclarecimiento es importante para disuadir de volver a delinquir o que haya delincuencia mayor. El que haya un, ¿verdad?, una efectividad en el esclarecimiento disuade a potenciales criminales. Decía el Nicabaño, Pablo Carlos, en su programa de radio, que es más fácil pegarse en la loto o en el pega 3, que lo cojan después de haber cometido un delito en Puerto Rico. ¿Qué es lo que está fallando? La falta de división de investigación, inteligencia, ¿qué es lo que está pasando? No, mira, en ese sentido, al contrario, lo que ha sido, lo que es inteligencia actualmente, eso ha crecido grandemente bajo esta administración. ¿Por qué? Porque se han dividido dos superintendencias, una en dos. La de investigación criminal y ahora la de operaciones especiales. ¿Qué estamos haciendo? Porque yo tengo que darle esa, se la tengo que dar. Esa es la realidad. Pero tenemos que medir otros aspectos dentro de lo que es el aspecto criminal. Y tenemos que entender que un caso de asesinato no se radica de hoy para hoy. Porque hay una serie de eventos y de pruebas que hay que conseguir para que el Ministerio Fiscal pueda radicar. Pero, teniente, todos nosotros estamos conscientes de eso. Pero lo que pasa es que el pueblo quiere que se resuelva. Porque para eso es que hemos seleccionado a la gente fiscal. La realidad es que el negociado de la policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia han aunado esfuerzos para que si una investigación de asesinato, no podemos radicar el caso porque no tenemos todavía la evidencia, pero estamos llevando otras iniciativas que esos gatilleros, por ejemplo, los podamos sacar de la calle. Y para eso, por ejemplo, la división de crimen organizado, que me honro en dirigir, estamos mano a mano con las nuevas secretarías, las nuevas superintendencias de la policía, y estamos haciendo inteligencia. Quizás no podemos radicar los asesinatos porque no tenemos la evidencia todavía, pero estamos tratando de sacar los gatilleros de la calle. ¿Cuál es importante es ciencia forense para esto? Tengo aquí a María Conte, que precisamente dirige todo el esfuerzo de negociado de ciencia forense. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Y gracias por la invitación. Qué bueno. Le pregunto, ¿qué ciencia forense tiene todos los recursos, está colaborando? ¿Dónde está el problema para que no se pueda aumentar el porciento de esclarecimiento de casos en Puerto Rico? Que es algo que todos en el país queremos. Ustedes, la policía, los fiscales, los ciudadanos. ¿Dónde está la piedra en el camino, doctora? Bueno, en lo que respecta a ciencias forenses, por supuesto, juega un papel muy importante en el esclarecimiento. En ocasiones, sí, la prueba científica puede ayudar de una manera significativa a resolver los hechos. Claro, la prueba científica habla en un contexto investigativo y en un contexto legal. Así que los tres componentes somos importantísimos. Doctora, sí, disculpa que le interrumpa. Es que el pueblo entero recuerda que hace apenas dos años la institución que usted dirige era un caos total. Habían cadáveres desbordándose literalmente de los edificios donde está ubicado el negociado de ciencias forenses. ¿Qué todavía le hace falta? Yo sé que usted libró una batalla con el Departamento de Seguridad Pública para salir de esa sombrilla. ¿Qué le falta concretamente a ciencias forenses? Sé que usted ha hablado de mayores recursos de patólogos forenses. ¿Qué exactamente le hace falta para que ayuden en este proceso de esclarecimiento de asesinatos concretamente? Lo más importante es el recurso humano, los peritos del laboratorio de criminalística. Hay una fuga de talento, ¿verdad? Debido a que ellos se preparan muy bien, adquieren mucha experiencia aquí en Puerto Rico y luego son atraídos por mejores salarios, mejores ofertas, ¿verdad?, con las cuales nosotros no podemos competir. Y eso, pues, ha producido una serie de renuncias en los últimos años. Obviamente, en esa medida, la producción de los análisis, ¿verdad?, que se pueden realizar en un tiempo dado, a pesar de todos los esfuerzos y de todas las estrategias que hemos implementado, pues, se afecta por el hecho de la cantidad de peritos. Precisamente, aprovechando que está aquí y que tuvimos anteriormente, ¿verdad?, evaluando el caso de Casella, usted va, su departamento, su oficina, el instituto va a ser clave en este nuevo juicio de Casella. Y han pasado ya como ocho años de este caso, si no me equivoco. Esa evidencia que ustedes custodian, los peritos que sirvieron de testigo, ¿están disponibles? ¿Ustedes los tienen todavía allí para este caso en enero, el de Casella? Algunas de esas personas, que yo recuerdo, ¿verdad?, no estaba pensando en eso, no estaba preparada para eso específicamente, pero algunos de ellos sí han renunciado, entiendo que viven en otras áreas, en Estados Unidos. Más complicado. Pero son localizables. Hay otros que están todavía en Forense. Yo quería, ajá, perdóname, doctora, porque el tiempo vuelve aquí. Una pregunta que le quería hacer, hay un dato que la gente se plantea, y yo también me lo planteo. Por ejemplo, cojamos el siguiente número, son 200 asesinatos cometidos en un año. Supongamos que se resuelven 50, ¿verdad? Quedan 150 casos más los que surjan nuevos. Eso sigue creciendo. Tiene la policía, o sea, ¿cómo ustedes trabajan eso? Un caso que fue en Moca, pasó allá, no hay mucha evidencia. ¿Quién se queda a cargo de ese caso? ¿Quién le da el seguimiento? Casi siempre escuchamos a muchos familiares diciendo, bueno, aquí vinieron y cogieron una información, pero no hemos vuelto a saber nada más del caso. Y yo comprendo, no tienen todos los recursos, pero ¿cómo se mantiene activo eso, licenciada, teniente? Ahora, Ferdinand, en ese caso, acuérdate, mira, es como todo. Hay ciertos casos que llega un momento que se detiene. Se enfrían, se enfrían. No, completamente, porque hemos tocado todos los aspectos investigativos que teníamos a nuestro haber. Perfecto. Y ahí llegamos. Ese agente tiene otro caso, esa es la realidad. Este próximo caso quizás está tomando un rumbo que lleva el proceso para... Está caliente y le caen a ese. Entonces, pero una vez se termina este, si cae una información relacionada a este, vuelve y se retoma. Por eso es que vemos que hay casos como pasó el de Barceló, que prácticamente 14, 15 años después se enradicó, porque según surgía la información se continuaba la investigación. Y usted se refiere al exprocurador de los menores. Exacto. Y le pregunto, ¿hay otras jurisdicciones que tienen divisiones en sus departamentos policíacos dedicados exclusivamente a lo que le llaman cold cases, casos fríos, por llamarlo, ¿verdad?, en la terminología de ustedes? ¿Hay ese tipo de unidad de que revisen casos que ya llevan quizás 5 o 10 años? Pues ahora mismo la División de Crímenes Mayores, Crímenes Mayores, está tomando y retomando ese tipo de casos. ¿Quién la dirige usted? Bueno, recae sobre mi superintendencia, pero esa oficina la dirige la sargenta Karina Ojeda. ¿Y ese se reúne? ¿Usted dirige Crímenes Organizados? ¿Usted dirige esa comisión, la doctora María Conte? O sea, ¿hay reuniones de estrategia, de colaboración o es muy difícil por la enorme cantidad de trabajo que ustedes tienen? En el caso de los asesinatos, los fiscales que acudimos desde la escena, esos son casos que se asignan de manera vertical. Eso significa que el fiscal que va a la escena tiene que continuar con ese caso hasta que lo termine, hasta que lo litigue y logre una convicción. Esta limitación que decía el secretario los otros días en nuestro programa de la falta de fiscales, ¿cuán crítico es para usted poder desde el primer momento asignar un fiscal? Bueno, obviamente... Yo he escuchado historias de que los fiscales están con los escritorios así, llenos de expedientes, que es demasiada la carga. Hay vacantes, casi medio centenar. Es demasiada la carga para un solo fiscal. Bueno, la realidad es que necesitamos fiscales, esa es la realidad. Pero los fiscales que estamos trabajando día a día estamos súper comprometidos. O sea, yo voy a una escena y yo trabajo junto a los compañeros del negociado de la policía de Puerto Rico y la realidad es que los fiscales trabajamos 24-7. ¿Cuántos casos puede estar trabajando un fiscal a la vez, más o menos, más o menos? ¿Un fiscal normal puede estar trabajando 10 casos al mismo tiempo? Probablemente sí. El juez Irán Sánchez dijo, me señaló que en otra jurisdicción, en Inglaterra, se reclutó a ex agentes retirados para que sirvieran y apoyaran y revisaran casos fríos como el que menciona, los casos que están archivados que llevan años, porque el asesinato no prescribe, ¿verdad? Para ver cómo se puede buscar una nueva mirada y ver si se puede redescubrir. Eso no lo han pensado, utilizar agentes retirados que puedan aportar. Mira, eso es una propuesta que se está trabajando, que el señor comisionado la está trabajando y ya se está tomando forma para eso mismo. Van a ser unos tipos de analistas y se van a traer especialmente aquel personal que trabajó en homicidio, que tiene el conocimiento, que lo que tendríamos que darle un refresh de lo nuevo que está ocurriendo para que, para eso mismo, para que nos pueda llevar y guiar. Mira, aquí faltó esto. Yo creo que si lo tocamos, podemos enderezar o podemos tomar o retomar esa investigación y ahí comenzar. Así que, eso es una propuesta que se está tomando a través de lo que va a hacer un personal que ya está retirado y lo vamos a traer como analista. Muy bien. Es importante aclarar que la realidad es que los casos no se esclarecen por falta de empeño o de trabajo ni de la Fiscalía, del Departamento de Justicia, ni del negociado de la Policía de Puerto Rico. No se esclarecen por muchísimas otras razones. ¿La gente colabora más que en décadas anteriores? No, no. Al contrario. Esa es una de las razones. La gente colabora menos. Pero las redes sociales también dan apoyo para evidencia y... Lo que pasa es que yo no puedo llevar al tribunal las redes sociales. No, no, pero sirven para indicios, para investigación, por ejemplo. Por eso. Se puede esclarecer el caso, pero si yo no la tengo a la evidencia para erradicarlo, pues no lo puedo. Hay una realidad que la gente quizás no coopera tanto porque no confía en su gobierno. Simplemente no confían en las autoridades. Conte, me despido de usted, pero por último le planteo. ¿Se puede hacer más? ¿Se puede hacer mucho más de lo que estamos haciendo ahora para esclarecer los casos? Sí, qué bueno que me permite aclarar que a pesar de que no tenemos los peritos suficientes, ¿verdad? Para hacer tantos casos como quisiéramos. Sin embargo, tenemos otras estrategias en curso, por ejemplo, academias que estamos llevando a cabo tanto de peritos de ADN como de peritos de balística, ¿verdad? Para volver a tener el número que en un momento se tuvo que permitía hacer una cantidad de casos bastante aceptable y que además hemos traído tecnología de avanzada, ¿verdad? Por ejemplo, los investigadores forenses están siendo entrenados en este momento en la análisis de la escena mediante una cámara tridimensional que les va a permitir examinar la escena del crimen muy rápido y así van a poder atender varias escenas a la vez porque ha habido un problema de que quizás los fiscales tienen que esperarlo mucho tiempo, ¿verdad? Si ocurren varias escenas en un corto tiempo, en un corto lapso, ¿verdad? Pero ese problema va a ser solucionado. Igualmente, en el laboratorio de ADN se trajo una tecnología que va a permitir hacer las identificaciones de los cadáveres un tiempo récord. Pero en 24, 28 horas, que se llama el Rapid DNA y ya la patología está usando el post-mortem CT scan, que no es otra cosa que la autopsia virtual, que nos permite hacer una autopsia, aunque parezca ficción, pero ya la ficción de la televisión se está volviendo realidad en un minuto y medio. Nosotros hemos traído una tecnología de avanzada que nos va a permitir hacer un impacto que se va a comenzar a notar ya a principios de agosto, a finales de julio, significativo en la resolución de los análisis periciales. Gracias, doctora. Me traiciona el tiempo. Gracias. Gracias, fiscal. Gracias, teniente. Agradecido. Obviamente, el interés nuestro es tratar de ayudar a colaborar, de que esos casos se esclarezcan lo más pronto posible. Corta pausa y cuando regresemos, ¿cuántos siguen sin luz o a cuánto se les fue la luz hoy? Bastante. Hasta la legislatura. Estamos aquí. Venimos con eso, con un panel interesante sobre el tema de lo que está pasando en Luma. Venimos rápido. No se nos vayan. Bueno, la odisea con el tema de Luma, la falta de luz. Hoy hubo varios eventos otra vez en el propio Capitolio, deponiendo a la gente de Luma. Se fue la luz en una vista. Centro Comercial de Ponce. Hospitales que están corriendo con generadores. Sin duda alguna, está muy complicado el proceso. Tenemos una pequeña historia. Vamos a verla. Irónico. En plena vista del Senado, donde cuestionan la eficiencia de Luma Energy a un año de haber firmado el contrato del consorcio energético para la transmisión y distribución de electricidad, se fue la luz. El vicepresidente del área de regulación de Luma, Mario Hurtado, no pudo precisar en esta vista la cantidad de postes en inventario, ni los celadores que han sido contratados por la empresa. Sin embargo, el director de las alianzas público-privadas asegura que aún con menos empleados, Luma podría ser más eficiente. La cantidad de empleados no hace tu efectividad. ¿Que no han sido efectivos? Lo estamos viendo. ¿Que no han sido efectivos porque tienen un número de empleados distinto? No necesariamente. Tú puedes operar más efectivos con menos gente. Sobre la eficiencia de Luma, Fontanes indicó que no se puede juzgar al consorcio energético por el poco tiempo que lleve en operación, pero reconoció que hay fallas de parte de la empresa. El licenciado además no pudo precisar a quién responde Luma en el gobierno. ¿Quién es el jefe de Luma? Volvemos con la narrativa. El jefe de Luma es Wayne Stensby. Nosotros somos el administrador, pero esto no es PREPA 2.0, esto no es una agencia de gobierno, esto es una entidad privada. Bueno, esa fue una entrevista que le hicimos hoy a Fren Paredes, fue en Fontanes, donde básicamente estábamos preguntando quién dirige la autoridad, quién es el supervisor de la autoridad. Esto no es gobierno, que está en empresa privada, o sea que no se fiscaliza la empresa privada, pregunto yo. Aquí está Tomás Torres, que es el representante del consumidor en la Junta de la Autoridad Energética. Tomás, ¿cómo está? Saludos, Felina, gracias por la oportunidad. Saludos al panel, saludos a Santini. Luis Santini Gautier, el ex representante de los consumidores también en la Junta de la Autoridad Energética. Santini, saludos. Buenas noches a todos ustedes y sobre todo a los televidentes. Bueno, ¿cómo reaccionan a todo lo que ha ocurrido? Esto es un escándalo, verdaderamente. Hoy es un año que no me convenció a votarle a favor el contrato de Luma. Hoy es un año, y después de un año y 159 millones invertidos, ahora mismo hay sobre 12 mil consumidores. En este instante, si sumamos todo el día, cerca de 20 mil consumidores sin servicio. La pista es hoy en el Senado. Se le preguntó quién es el Incident Commander en caso de una emergencia. Eso es confidencial, no lo podemos, dijo el señor Mario Hurtado. La empresa privada, contratada por el gobierno, no puede dar información al que le paga. El problema aquí es que el señor Fermín Fontanes y la Autoridad de Alianza Público-Privada son los administradores del contrato y están en el medio. Son la piedra de tropiezo para poder fiscalizar ese contrato. Pero Fermín Fontanes no fue la persona designada por el gobernador para fiscalizar el contrato. Y no está haciendo el trabajo. Esa persona que dijo que era privado esto. No es privado, los activos son tuyos y míos, son del pueblo de Puerto Rico. Quiero brevemente resaltar lo que dijo Tomás sobre esto, porque le preguntan en la vista, en situaciones de emergencia, ¿quién está a cargo en Luma? Estamos en plena temporada de un avacanes. En situaciones de emergencia, ¿quién está a cargo en Luma? La respuesta fue, el incident commander. Le preguntan, ¿y quién es esa persona? Me reservo su nombre. No sabemos quién está a cargo en Luma si llega una emergencia. En una vista del Senado de Puerto Rico para récord. O sea, increíble la contestación. Aquí hay fondos públicos envueltos. Eso lo dijo la Contralora de Puerto Rico. Ya se han pagado 140 millones, dijo hoy. Más de 140 millones de dólares se han pagado. Se han facturado 159. Y no han podido prestar al pueblo de Puerto Rico el servicio de calidad mundial que anunciaron. Hoy acaban de contratar al International Brotherhood of Electrical Workers para que les supla personal a ellos. Esta corporación en Puerto Rico fue cancelada. ¿Por qué? En el 2015. Eso no surge del Departamento de Estado. ¿Pero por qué? No, la razón no surge del Departamento de Estado. Yo tengo aquí, perdón, un documento que dice que el Perdiem que se le paga a ese celador es 200 dólares. Más el sueldo. Más el 100 dólares al día. Al día. Al día. Perdiem. ¿Qué hablo? 200 dólares diarios. Más el celador de aquí en el... 24 dólares cobraba los que trabajaban en la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea que lo que cobraba un celador de prepa el día entero es lo que le dan Depardiem a ese celador nuevo. No, 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 le dan... 200 versus 25. 200 diarios. Por eso lo que cobraba el Deprepa de salario al día es lo mismo que le dan Depardiem al nuevo sin incluir el salario. Más, 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 más el hospedaje. ¿Y el problema con eso? O sea, esto es insostenible. Sí. El costo, nadie lo dice. El contrato que acaban de firmar hoy, nadie lo dice. Y todavía es la hora que no han explicado cómo es que van a mejorar el sistema eléctrico de Puerto Rico. Un debate hoy interesante era por qué no se hacía una enmienda al contrato para que pudieran reclutar a los celadores que se fueron. En ese debate quiero conocer la opinión de ustedes, pero antes tengo que hacer una corta pausa. No sin antes destacar que no cabe duda de que para llegar lejos y para progresar hay que moverse, hay que salir de la comodidad y tratar de inspirarse para encontrar eso que realmente te llena. Este mismo pensamiento lo tiene Kia para Puerto Rico y por eso ofrece una línea de SUV que tiene el poder para acompañarte y llegar lejos. Descubre modelos como la nueva Kia Sportage 2020, ahora con más tecnología y seguridad, un precio accesible. Y si quieres saber más de este modelo y todos los que trae Kia y te ofrecen en estos momentos, date la vuelta por los dealers Kia o visita kia.com.br para que consigas toda la información relacionada a Kia. Pausamos y regresamos. Bueno, mis amigos, seguimos discutiendo el tema del UMA. Estoy aquí con los ex, bueno, el representante y el ex representante de los consumidores en la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica. Dejamos el tema de los celadores. ¿Cómo se resuelve eso? Pues mira, actualmente hay 600 y pico, 650, ponle, celadores. En agencias de gobierno, el trabajo muy honroso, pero pasando trimen... ¿Cuántos 600? 650, porque solamente 120 pasaron con LUMAS. O sea, que hay 600 y pico, 650, 40 celadores. Muy honroso, pero no fueron entrenados para hacer guardia de seguridad, trabajar en salud. Esas personas, esos empleados, según la ley 120, se pueden retener en la Autoridad de Energía Eléctrica para garantizar el servicio. Eso está en la sección 15 de la ley. ¿Por qué no se hace? Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Y el llamado al gobernador es que lo haga y que lo haga hoy. Esto no aguanta más. Hay hospitales que están sufriendo, hay gente que puede morir esta noche. ¿Y qué razón podría tener el gobierno para no hacerlo? Porque ahora mismo ni LUMAS... ¿Es creíble que LUMAS pueda decir que no sabe cuántos celadores tiene? Después de un año, después de un año, ellos tenían que tenerlo todo preparado. Ellos le prometieron al pueblo de Puerto Rico un servicio de calidad mundial. Y este es el servicio de calidad mundial que le ha dado LUMAS a Puerto Rico. O sea, se fue hasta la energía eléctrica el sábado en el juego de Puerto Rico contra Estados Unidos. Hasta eso. Y el mismo pueblo se expresó con los celulares arriba diciéndoles, fuera LUMAS, fuera LUMAS. O sea, ellos no han dado pie con bola. Y no es el día. Míralo, míralo, míralo en pantalla. En un año. Mira, ahí está en pantalla. En un año ellos no han podido acomodarse. Y los celadores que tienen son de la UITICE, que tampoco son los celadores que atendían las querellas realmente. Son los de construcción. Y estos que están contratando también son de construcción. Se quedó así el problema. ¿Y a qué costó? Quiero brevemente atar las dos informaciones que ustedes han dicho. Hay 650 celadores que están en el gobierno central inutilizados o subutilizados. Y al mismo tiempo, además de que hay 650 celadores por ahí realengo, están trayéndolos de afuera a un costo exorbitante con 200 dólares de perdida. O sea, atemos estas dos informaciones. Tenemos los celadores en Puerto Rico y estamos trayendo aquellos de afuera a un precio mayor. Y no es en contra de la ley el mantener esos celadores, incorporarlos a energía eléctrica y lograr un tipo de acuerdo con Luma para que los supervise. Mira, hay una cosa bien importante. Estos celadores que se contratan... Entonces, los fondos no van a rendir y queremos que estos fondos rindan para servir al pueblo de Puerto Rico. Para eso fueron... Me acaban de sacar del misterio del officer, ¿verdad? Del commander, incident commander, que es Jesús M. Rodríguez Cabán, el ex empleado del Departamento de Salud que atendió también el incidente del fuego de... Pero, Yolanda, no se supone que nos enteremos por ti, se supone que nos enteremos porque Luma no lo revela. No por mí, por una fuente mía, ni siquiera. Esa acción oficial, se supone. Bueno, gracias a los dos. Ya hablaremos de estos temas que me parece que, bueno, estos vamos a tener que seguir hablando todo el año porque esto parece que no tiene firma. Y, Carita, ¿cuál es la encuesta? ¿La encuesta, claro? La comparto de inmediato, Ferdinand. Preguntamos a nuestros amigos televidentes, ¿favorece usted la renovación del contrato de Nathalie Yarezco como directora de la Junta de Supervisión Fiscal? Mire las alternativas, las tiene en pantalla, ¿sí favorezco a Nathalie Yarezco o la respuesta negativa, no la favorezco? Recuerde buscarnos en todas las plataformas sociales como Jugando Pelota Dura y no olvide darnos like y share. Ferdinand. Ferdinand, felicidades a Elian Flores, nuestro compañero de producción que cumple 21 años. Ferdinand, felicidades a Elian Flores, nuestro compañero de producción que cumple 21 años. Ferdinand, felicidades a Elian Flores, nuestro compañero de producción que cumple 21 años.